Luego de la habilitación de calle Ayacucho, la circulación va a ser fluida, va a estar prohibido el estacionamiento en ambas márgenes y el tema de la circulación del transporte se va a concentrar sobre este sector, inclusive los vehículos de los ómnibus de Palpalá van a llegar hasta esta intersección, hasta Hipoliterioden y Ayacucho y ahí van a emprender la zona de regreso, los vehículos de Perico y Monterrico van a seguir hasta la zona del comandante de la corte, de constitución, pero los urbanos van a hacer el retome justamente por calle Ayacucho. La idea es empezar a concentrar calles con circulación de servicio público de transporte por ómnibus y calles que puedan tener circulación exclusiva de automóviles. Y Ayacucho es vital para las próximas operaciones para seguir repavimentando la Hipóliterioden y que va a significar también la posibilidad de tener bypass con los cortes definitivos que va a haber que hacer en esta arteria, como pasó y tuvimos que soportar de alguna manera para poder hacer un trabajo para 50 años para la ciudad. Esto es un pavimento de hormigón, hemos tomado la tecnología que demora más, pero que es la más rígida para estas arterias tan concurridas, tan resistentes al transporte urbano. Y lo que se viene es el Metrobús, vamos a inaugurar también tres cuadras del Metrobús. Y esto estamos aproximadamente a fines de este mes, a fines de junio, ya con todas las obras terminadas. Ya están destellando los semáforos, ya se reordenó las isletas necesarias, así que se están tomando algunos detalles mínimos ya para dejar las obras concluidas. Y por supuesto viene la capacitación a los transportistas para un uso correcto de todo lo que tiene que ver con el tramo entre el Puente Moreno y el Puente Necochea.